Después de arrancar con el pie derecho el torneo derrotando por la mínima ventaja al escuadra de unión de curtidores, este sábado por la mañana el equipo trabaja un ligero entrenamiento regenerativo. Marcelo Aguas, jugador que hace su debut oficial con la casaca de los caballeros de la noche, nos comenta lo emotivo que fue anotar la única anotación del encuentro con la que se obtiene esta importante victoria. La verdad muy contento por haber ganado el partido ayer, en la primera jornada empezamos con el pie derecho y muy contento por anotar la verdad el primer gol aquí con la camiseta de murciélagos esperando muchos más. La verdad como te he comentado en las pretemporadas no sé por qué pero no nos ha ido muy bien últimamente en las pretemporadas pero igual los torneos es otra cosa y nos ha ido muy bien los torneos igual este como te comento es un gol la verdad que me motiva y pues a seguir buscando más goles. Muy bueno, muy bueno todo el funcionamiento del equipo, el conjunto la verdad todos buscamos lo mismo, corrimos al parejo y la verdad fue un partido muy bueno, muy bueno para el equipo y ya estamos trabajando para el próximo partido. Más que nada aquí al plantel, al equipo, a la familia, mi esposa, mi hija y a toda la afición que vienen a apoyarnos. La verdad siente muy bien, casi completo y bien las tribunas, faltó un poco pero la verdad muy a gusto, la verdad que la gente nos estuvo apoyando todo el partido y la verdad una sensación muy buena aquí, debutar con gol y debutar aquí con toda esta afición que estuvo al 100 con nosotros. Los jugadores que fueron sustituidos en el partido de ayer por lesión Memo Rangel y Bernardo Beso siguen siendo atendidos por el cuerpo médico del club. Tras el entrenamiento de este sábado el equipo rompe filas para presentarse hasta el próximo lunes en los entrenamientos. Desde La Cueva informó Martín Valenzuela.